Saludos, estamos en el Torcal de Antequera y vamos a mostrar algunas imágenes, es decir, algunos vestigios que a nosotros pues nos sugieren que todo este entorno, que todo este entorno pues pudo ser una construcción artificial prediluviana, como estamos viendo aquí, todas las estructuras guardan, dijéramos, unas líneas horizontales que para nosotros no lo hace la naturaleza, pero que son más entendibles, son más entendibles si todo esto fuera una gran orbe, una gran ciudad, una gran ciudad sepultada por un diluvio que lo anegó todo y que lo colmató todo de barro, estructuras de barro que con los miles de años se van transformando en caliza, se van transformando en la piedra petrificada. Entonces nosotros en muchas de, como decimos, todas las formas de los estratos tan perfectamente alineados en sentido horizontal y también en sentido vertical, como estamos viendo, pues nos sugiere esta interpretación que ya hemos visto en otros investigadores escasos, pero muy valiosos. Nosotros encontramos en muchos de estos, de este entorno, de este entorno peculiar, pues ciertos vestigios que nos hacen confirmar nuestra hipótesis. Entonces estos vestigios son, por ejemplo, que encontramos en muchas de estas zonas, como si fuesen estructuras donde había antes raíles, unos raíles difíciles de explicar, mediante la erosión natural, al igual que también determinados puntos, determinado tipo de oquedades que difícilmente lo hace la naturaleza, como estamos viendo aquí, vemos la perfección, la perfección de estas oquedades y lo estamos viendo como la naturaleza difícilmente hace una estructura circular como esta que estamos presenciando aquí. En cambio, si eso fuese, por ejemplo, donde hubiera estado ubicado una estructura tubular, una estructura tubular metálica, pues por supuesto habría dejado ese molde. Pasados miles de años, la estructura tubular, con ese círculo perfecto, pues desaparece, evidentemente, el mineral, el metametálico desaparece y queda entonces este molde. Eso para nosotros es mucho más comprensible y nos confirma en esa hipótesis y en esa teoría algo sorprendente, evidentemente, no aceptada, por supuesto, es una opinión, es una especulación, pero que nosotros creemos, creemos con alta probabilidad de ser real. Entonces, este es un entorno mágico en Antequera, sur de Andalucía, y esto podría ser todo unas estructuras artificiales colmatadas por un diluvio, prediluvianas, después un diluvio y sus, dijéramos, sus vestigios o sus señas, sus huellas, pues nos hacen sustentar esta teoría que algunos canales, como ya hemos explicado en otro vídeo, pues sugerimos que se investigue. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en este entorno paradisiaco.